¿Puedo dormir? ¿Puedo ir a que haga? ¿Que no prenda? ¡Si quería pago! ¡Si quería pago! ¡Si quería pago! ¡Viva tu mamá quemada el pozo en la cama! ¿Qué voy a...? ¿Si queréis me voy a acostar allá? Me da a coger ese loco el revulsivo así, ¿verdad? Allá escuchemos un tema hecho por Jesucristo Este es un buen tema, ¿verdad? Esta es buena música, ¿verdad? Esta sí es buena música Gracias por ver el video